Pues la primera vez que visité México no habla nada de español, pero me enamoré, me enamoré de la tierra, de la gente, de la cultura, de la comida, de todo. Entonces me puse a estudiar español y me fue muy bien. Entonces aquí estoy. ¿Palabra o frase que todavía te cuesta mucho trabajo en español? Como las pirámides de Chihuacán, creo que hablé más o menos. Es que es difícil esa palabra. Están muy padres los nombres, pero es difícil que me salga. Pero también tenemos este tipo de sueco. Muy linda. Con pelo, color café, ojos oscuros. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado click. Hoy, Can, el día de hoy quiero que hablemos de este amor, de este cariño que proviene de los extranjeros hacia México. Y es que México es un país lleno de mucha diversidad cultural, de mucha diversidad gastronómica. Y muchas personas que somos de otros países pues nos sentimos atraídas y atraídos. Cuando exploramos y descubrimos todos estos sabores, el cariño de la gente, la historia, las tradiciones, las celebraciones. Y bueno, inclusive el amor hacia la comida que siento que es súper importante. Por ahí nos conquistaron a todos primero. Y pues también algunas mujeres que nos gusta el chile mexicano. Me encanta y es que justamente en el video de hoy quiero que me acompañen a escuchar estas mujeres que se enamoraron de México, de su cultura, de su gente. Y que en algunas ocasiones hasta de pronto de un mexicano uno nunca sabe. Así como yo que resulté casada con un mexicano al igual que mi mamá que también es colombiana. Y pues también resultó casada con un mexicano. Bueno, ellos ya tienen sus dos retoños, como digo yo, tienen sus dos hijos. Yo todavía no tengo mexicolombiano, pero pronto. Yo creo que sí, yo creo que sí será. Así que nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Y bueno, pues vamos a darle, mijos, a lo que te truje, chen, ya nos fuimos. Vamos a empezar con este videíto. El video es de extranjeros por el mundo, así que ella dice, brasileña prefiere a hombres mexicanos. Ahorita al final les digo mi opinión. El principal que me gusta es que los mexicanos son extremamente caballeros. Y me fascina que leiga, no sé, a un elevador y el mexicano, adelante señorita primero. O para, no sé, en transporte público que los hombres dejan a las mujeres sentar, que abren la puerta del coche, te reganan flores, te invitan a la cuenta del restaurante. Son muy amables y en Brasil es muy diferente. O sea, es muy difícil que un hombre sea tan caballero como un mexicano. Es muy difícil. ¿Cómo conquista el corazón de una brasileña? Pues yo, yo pienso que el principal es que sea tú mismo. Que conquiste por su esencia y no, no por lo que tienes. Eso no. Intento enseñarte lo que tienen y la verdad a mí en particular no me llama la atención. Me llama la intención, su esencia, lo que eres por adentro. Si eres divertido, si eres verdadero, si eres un buen amigo, sincero. Yo pienso que eso es lo más importante para conquistar a una mujer brasileña. ¿Qué quiere decir te hizo un pancho? Ay, un pancho. Ay, estoy mal en las tareas. O sea, ¿nunca te han hecho un pancho? No. Bueno, puede que sí, pero no sé qué es. Ahí te va. Es cuando te hace un drama, ¿no? Se enoja por algo y... Ah, creo que sí lo había escuchado. Conozco bien el drama. Entonces, sí te han hecho un pancho. Perfectamente, mucho. ¿Y tú eres panchera? Un poco sí, un poco sí, un poco dramática. Hace parte. ¿Cómo aprendiste español? Bueno, yo no hablaba nada de español cuando leí a México. Y como había dicho, me encantan los idiomas. Y en dos meses yo aprendí a hablar español. ¿Y cuándo fue vos? ¿Dos meses? Dos meses nada más. Y aprendí mucho, principalmente con los taxistas. Porque a los taxistas les encanta hablar y yo a mí también me gusta hablar. Entonces, ahí a fuerza aprendí. Aprendí español. Ah, ok. ¿Y eres platicadora entonces? Bueno, yo siento que soy muy tímida. Me gustaría hablar más. Yo soy muy... Como me da pena hablar con la gente que no conozco. Pero si la gente que no conozco empieza a hablar conmigo, yo sí puedo abrirme. Pero yo he empezado una plática y soy muy, muy apenada. ¿Hay alguna palabra o frase que todavía te cueste mucho trabajo en español? Como las pirámides de Tietchihualcán. Creo que hablé más o menos. Este... Es que es difícil esa palabra. Están muy padres los nombres, pero es difícil que me salga. Y también el R. Sí. También fue una dificultad. Espera, no me salió el R. Espérame. Sí. No, no, no quise decir eso. Y siempre hacía una confusión porque he intentado decir una cosa bien y salió otra cosa así. La gente, ¡ay! Ah, claro. Y me ha pasado muchas vergüenzas así. Bueno, miren, muy linda ella. Primero debo decir, muy bonita. Ella es brasileña y, claro, portugués se parece un poco al español. E inclusive en una zona de Colombia, por ejemplo, en la Amazonía que tenemos frontera a borde con Brasil, se habla también portugués ahora. Yo he intentado hablar, o sea, con alguien, así como para ver si nos entendemos en español y en portugués. Y sí hay ciertas palabras que se parecen, pero no. Así que le doy el crédito por aprender el español. Hablar de la caballerosidad de los hombres mexicanos. Tengo que decir, es cierto. Claro, yo tuve novios colombianos y me fue bien. Debo decir que todas las relaciones que tuve, todas las 200 relaciones que tuve, las 200 novios que tuve... No, 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 ya quisiera haber tenido más. Hoy día que lo pienso, digo, fui muy juiciosa, muy juiciosa. Tuve relaciones muy largas. Entonces, eso no me ayudó a ser tan noviera. Pero las relaciones que tuve fueron buenos hombres, es decir, nunca tuve malas experiencias. Pero sí noto unas diferencias, digamos, generales a nivel cultural. Y es que siento que los colombianos, los hombres colombianos son muy parleros. Charlatean mucho a la mujer, la enamoran por el oído y a la hora de la verdad tienden a ser mujeriegos. Ahora, seguramente habrán mexicanos mujeriegos también, obviamente. Pero siento que a nivel general el mexicano es más familiar, más hogareño, más entregado a su familia. Y eso me gusta un montón. Además de que son muy trabajadores y son el macho alfa, el que responde en la casa. Ah, no, mentira. No, pero sí se siente un apoyado, respaldado y estable con una persona que es trabajadora y que también, pues, le hace, ¿no? Le busca, como decimos por ahí. En mi caso, pues, yo también trabajo. De hecho, tengo dos trabajos. Hago YouTube y tengo mi trabajo tradicional. Así que no vayan a empezar a decir, es una mantenida mamona, no sé qué. No, pero claro que también necesita uno tener una buena pareja al lado. Porque se imagina yo manteniendo al man. No, pues, tampoco. ¿Qué, qué, qué dijeron? Navidad. Pues, no. Veamos el siguiente. Esta chica rusa. Me mudé a México de Rusia y esto fue lo que me llamó la atención. Si eres mexicano, ve este video hasta el final para apreciar aún más tu país. Primero que nada, México tiene muchas oportunidades para todos los que quieren crecer profesionalmente. Vivo en la Ciudad de México y me encanta el clima. Puede variar varias veces al día, pero al menos acá no va a nevar. Vengo de un lugar que llega a ser menos 30 grados, así que aprecio el día soleado. Al igual en muchos lugares te puedes encontrar a personas sonriéndote, amables y abiertos para ayudarte. Ya soy residente permanente y próximamente seré mexicana. Yo también próximamente seré ciudadana mexicana. Esperen nomás que los voy a sorprender algún día con esa. Esta chica es taiwanesa enamorada de México. Tenía un amigo que estaba en el cambio en Taiwán y ahora es de México. Me dijo, ah, si quieres puedes venir y visitar. Yo vine y siempre me llamaba la atención la cultura latinoamericana. Me gusta mucho que la gente aquí lleva mucha pasión y es tan alegre. Y la riqueza cultural. Porque la gente me criticaba mucho en mi mismo país. Nunca me sentía encajada en mi propio país. ¿Qué tipo de crítica, como por ejemplo? Por ejemplo, por la manera que me he visto, porque me gusta maquillaje, sí, como muy latina. Y se critican, hey, porque te pone mucho maquillaje, porque te viste mucho, algo así. Porque preguntas mucho, porque tiene muchas opiniones. Me gusta, la gente acá sabe curarse. Cool. ¿Cómo? Tiene una actitud muy positiva. La vida, aunque están en una mala situación, sabe cómo afrontarlo con una actitud positiva. Que saben que todo lo malo pasará. Claro. Sí. Pues la primera vez que visité México no habrá nada de español, pero me enamoré. Me enamoré de la tierra, de la gente, de la cultura, de la comida, de todo. Entonces me puse a estudiar español y me fue muy bien. Entonces, aquí estoy. Justo. ¿Cómo aprendiste español? ¿Qué tan difícil fue? De hecho, siempre, siempre he tenido un don de idioma desde muy chiquita. Entonces ya habrá muy bien inglés como a los 12 años o algo así. Entonces, cuando me puse a estudiar español, de hecho, aprendí con inglés. Y luego aprendí francés con español. Así va. ¿Sabes qué? Sí. Oye, ¿a ti qué español es? ¿De qué país es el que te cuesta más trabajo entenderlo? Diría que Centroamérica. O sea, dominicanos. Cubanos. Sí. Porque no se articulan mucho cuando hablan. Y al principio los argentinos, uruguayos también, pero después de como una semana ya. Oye, ¿cómo hablan los dominicanos? Los dominicanos es de... Quiero que maní. Quiero que maní. Hablan como Dembo. Creo que en general la gente acá hacen las cosas muy a su gusto. Y en mi país es más bien como que necesitamos seguir autoridad, necesitamos seguir reglas. Entonces, no existe tanta individual. Pero acá la gente dice, ahorita no quiero trabajar, no trabajo, voy a tomar un café. En mi país no es así. Sí, o sea, tú escondes tus deseos personales para cumplir como una meta más grande de, por ejemplo, de tu familia, de tu empresa o de tu sociedad. Pero acá, no, yo voy primero, yo soy la prioridad de mi vida. Pero creo que así es correcto. O sea, no, debe ser así. En mi país está muy mal que siempre son muy represivos de sus sentimientos, sus necesidades personales. O sea, tampoco tan extremo, pero sí, algo en el medio. Exacto, algo en el medio. Sí. Primero que todo, le doy mi total crédito a esta mujer por aprender español. Porque una cosa es aprender español de un idioma que se parece y tiene algunas raíces, como, no sé, el portugués que estábamos diciendo, a un idioma completamente distinto que ni siquiera tienen el mismo alfabeto. O sea, no, 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 no. O sea, mis créditos para esta mujer. Además, se ve súper pila que habla no sé cuántos idiomas y que no es sencillo aprender un segundo idioma. Se los digo yo, que vivo acá en Estados Unidos y me tocaba aprender inglés. Y es un proceso complicado, es un proceso difícil. Y es algo que uno nunca lo va a lograr al 100% perfecto, así, con el acento divino. Así que la entiendo. Y no solo el acento y las palabras y el idioma, sino adaptarse completamente a una cultura. Pueden haber cosas muy divertidas, cosas muy buenas, muy interesantes, como pueden haber otras que no son tan chéveres. Especialmente en este país donde sí hay mucho racismo. En México no, en México la gente es más abierta. Al contrario, se toman el trabajo y el tiempo de explicarte qué es la comida que tiene, qué por qué celebran esto, qué la tradición, qué la historia, qué aquí y allá. Así que eso es algo muy bonito que tienen los mexicanos. Que obviamente, pues, lastimosamente los estadounidenses no. Al contrario, no todos. Pero sí hay una gran historia de racismo hacia los latinos. Así que, bueno. Y muy bonita ella. Ella es definitivamente una mexicana nacida en otro país. Muy bonita, muy, muy bonita. Además, que muy carismática, ¿no? De hecho, ahorita que ella decía Taiwán, pero tiene... O sea, uno podría pasar como muchos rasgos físicos de latinos. ¿No? ¿No les parece? Me parece que sí. Bueno, miremos esta siguiente. ¡Amo a México! Sueca. Yo creo que México me ha dado mi vida. O sea, llevo casi 10 años aquí. Ya me voy a casar con un mexicano. Estoy planeando mi futuro en este país, mi carrera, todos mis amigos. En México, pues, aquí comes delicioso, la neta. La neta. Me encanta la cochinita vivir. Es una delicia. Y luego la cecina, también tacos de cecina. Tacos, generalmente, también. Es como yo, al principio, estaba un poquito esquéptica. Porque dije, ¿eso es todo? O sea, carne con cebolla y salsa o con piña. O sea, nada más. Y fue como de, pruébalos. Y yo. Entonces, toda la cocina mexicana así tradicional, que cocina mucho con guacamole, con maíz. Y me encanta. La única cosa que no, es que no como picante. Nueve años y no he logrado. Ya estoy como ahí, ¿sabes? Como en la salsa de Valentina. Ya lo sé. Me ven y dicen, pero tú no eres sueca. ¿Por qué no eres rubia con ojos azules? Y es lo típico que toda la gente piensa de los suecos. Que somos unos vikingos, que todos tenemos que tener el pelo rubio, con los ojos azules. Que todos los hombres son altos y con muchos músculos. Y con las viejas también son como flacas y altas. Y es como, no, ya no es así. Sí, sí tenemos muchas rubias con ojos azules y muchos hombres estilo vikingo. Pero también tenemos ese tipo de sueco. Muy linda. Con pelo color café, ojos oscuros. Hay de todo. Hay una tradición en Suecia que normalmente entre las familias, cada viernes en la noche es viernes de tacos. Entonces, obviamente lo que hacen son tacos suecos, que son bastante diferentes. Pero es así, tradición. O sea, es como, vamos a ir por unos tacos. Y tú, o sea, ahí cocinas los tacos con carne molida, con mucho vegetal y así. Comemos generalmente mucha papa, mucho salmón. Y la verdad tienen como formas muy deliciosas para hacer las cosas así. Papá, mucho graté, no había cocido con salsas diferentes, con el pescado. Las albóndigas también. Yo pensé cuando yo vivía ahí en Suecia, como de, ay, como que es un poquito sobrevaluado, ¿no? Y ahorita que regreso digo, no, la neta sí es delicioso. Los suecos aman. Lo extrañaba. Es como anís o regaliz, ¿sabes? Son esos dulces negros que saben a súper salado. Y es lo máximo de lo máximo. Y cada vez que vengo, o sea, que voy a Suecia, llevo, traigo ahí todos mis dulces. Y aquí los mexicanos prueban, decían, es como, ¿qué es esto? Es alqueroso. Y yo, ¿cómo te atreves a escupir mis dulces? Y eso es algo que yo creo que nadie afuera de Suecia entiende nuestra obsesión por el salt licorice. ¡Amo a México! Muy carismática, muy linda. Y si uno no se entera de que ella es sueca, jamás se imaginaría que es sueca. Porque uno la ve y se ve súper latina. Una vez más, yo podría decir, ella es súper mexicana. O sea, se ve súper mexicana. Además de que tiene un español muy bueno. O sea, guau, esta gente, ¿cómo aprenden estos idiomas de bien? Claro, 10 años ya. 10 años son 10 años. Y la verdad es que sí, es tiempito. Veamos este otro. Estadounidense. Prefiere a México. Y tenemos de todas las nacionalidades. Todas las personas en mi vecino tienen sonrisas y dicen hola. Y como, like, ¿cuál es tu nombre? Me siento como es una familia con personas que no conozco. La comida, 100%, ¿no? Hay mucha comida mexicana en todas las partes. También la música, ¿no? Cumbia. Y el idioma, ¿no? Español es un idioma muy bonita con muchas personas, aprende. Cosas picantes. Cosas picantes. Ya, no me encanta. Sí. Es posible que yo pueda comer cosas más picantes de muchos mexicanos. Tajín, aguacates, tortillas. También me encantan los manteles hechos de mano mexicana con los estilo mexicano. Tajín. ¿En serio? Sí, me encanta el tajín. Con fruta. Sí. Tortillas frescas, hechos de mano. Sí. Es muy difícil de encontrar comida fresca en Connecticut. Muy difícil. Entonces, todas las tortillas o algo son en paquetes y con muchos químicos, ¿no? Y me encanta aquí cuando puedes caminar todos los lugares, ¿no? Y encontrar tortillas frescas hechas de mano este día. Porque la Ciudad de México es mi ciudad de verita en todo el mundo. Sí, en serio. Para mí es una versión de... Es como New York, pero mejor. Porque hay las mismas cosas de cosas divertidas, pero también más naturaliza, más contactos de ojos, mejor clima. Sí, es mejor. Muchas personas deciden que México es muy peligroso, ¿no? Con, like, no puedes caminar anoche, necesitas cuidar tus cosas siempre. Y, pues, no es verdad, ¿no? Me siento más segura aquí de otras ciudades, de las otras ciudades. Muchas de las personas en Estados Unidos piensan que Estados Unidos son el mejor país en el mundo, ¿no? Y es muy enterados. Pero es verdad, hay muchas personas que sentir que los Estados Unidos necesitan cambiar y ser mejor y los otros países tienen cosas más especiales. La única cosa que me gustaría cambiar es la manera, si puedo respirar, haré un poco más limpia. A ella sí se le siente más el acento. Y lo que ella dice de la seguridad es cierto. Además de que yo, cada vez que voy a México, a las diferentes partes que he ido, a los diferentes estados, encuentro un montón de extranjeros por todo lado. Y los estadounidenses que piensan que Estados Unidos es lo máximo y que no existe nada similar en el mundo es porque, lastimosamente, no han tenido la posibilidad de salir. Pero cuando salen, se dan la oportunidad de conocer y dicen, uy, uy, esperen, ¿qué es esto? Y conocen partes como la Ciudad de México o como otras, muchísimos otros estados muy desarrollados, muy tecnológicos, con tremendas construcciones. Como que les cae el 20 y dicen, wow, eso está increíble. Hay calidad de comida, calidad de gente, un buen clima, actividades para hacer. Y muchos de ellos, pues, ya deciden, no, ni para qué vuelvo, ni para qué vuelvo a Estados Unidos. Además de que su valor, pues, de los dólares vale más cuando lo traducen a pesos mexicanos. Entonces, inclusive se les facilita más, ¿no? Veamos esta última, una brasileña. Ay, detalle, para que vean cómo es una ocasión especial. Ya hace como un año dejé de tomar alcohol y dejé de comer carnes rojas principalmente. Pero algo que siempre, o sea, era uno de mis platillos favoritos acá de México, ¿qué creen que era? ¿Qué es? Chicharrón en salsa verde. Hasta me hace baba. Hasta se me hace la baba, güey. Ya mañana regreso a la dieta. Mira a ustedes. Ay, los chorizos con papa también. Ay, madre mía, mira. ¡Qué rico! Esta cara estuvo un poco... ¿Ves? Picoso. Sí. ¿Qué se pasó? Una rayita. A lo picoso. A lo picoso. Para mí, obviamente. No me acostumbro. El único picantito que me gusta, que encuentro chiste, es el chipotle. La salsa, ¿no? Porque ya es por salsa. Ay, salsa. No, Carmen. Gracias por cambiármelo. A veces se pica menos. Pero está bueno. Está rico, pero sí. Todavía, ¿ves? 20 años y no me acostumbro, caray. ¿Qué hago? A ver. Mi pregunta es para ustedes. ¿Qué haré? Para acostumbrarme al chile. ¿Cuál es su lugar favorito de México hasta el momento? México en sí. México es maravilloso. México es completo. México en cada rincón, en cada esquina. México, para mí, todo es favorito. México es mi lugar favorito. Es un país de mucha historia. Pero, está bien. Ahí te va. Como soy playera, obviamente que nada comparado con la Riviera Maya. Es impresionante. No conozco. Es mi spot favorito. Me veo bonita. O sea, hoy me puse bonita para ustedes. ¿Ok? ¿Me entienden? Busco novio. Ah, no. Estoy disponible. Sí, estoy disponible. Comi. Oye, ¿recuerdas cuando llegaste cuál fue tu primer choque cultural? Pues, también te había comentado que soy bastante sociable. Me encanta la plática, la chorcha. Se ve, se ve. Conoce gente, ¿sabes? Me encanta. Entonces, llegandito, hice un buen grupo de amistades que luego me llevaban a comer. Entonces, yo decía, ¡ay, quiero eso! Pero pica. No, no pica nada. De repente, solo me veía yo aquí calladito. Y roja, y roja. Se veían las llamas saliendo por aquí. Obviamente, todo muy picoso, ¿no? Eso porque ya no tomo alcohol. Extranjeros por el mundo. Salud. ¿Cómo se dice salud en portugués? Saúde. 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 ¡Qué linda! ¡Qué carismática! Me encanta, me encanta la señora. Ay, tiene su carisma y está buscando novio. Así que, el consejo que yo le doy a ella es que se aviente a probar el chile mexicano y verá que se va a ir acostumbrando y le va agarrando el gusto. Así de sencillo. Oigan, me encantan todas estas historias. Hay un sinfín de extranjeros que aman a México. En este caso, de extranjeras que amamos a México. Su comida, su cultura, su gente. Así que, espero que se hayan entretenido al igual que yo con este video. Recuerden que los estaré leyendo, así que dejen sus comentarios cuál de estas mujeres les llamó más la atención. La historia o lo que dijeron o el carismo. Carisma o que les pareció bonita o no sé. En fin, déjenmelo saber. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes. Alexa López Col. Recuerden también ir a suscribirse al canal. Y a las redes sociales de extranjeros por el mundo. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Vale pues. ¡Nos fuimos! ¡Chao pues mijos! ¡Gracias!